Elon Musk, conocido como aquella persona que ha tenido que comprar Twitter por obligación porque si no le metían una multa equivalente a lo que costaba Twitter y entonces es como, bueno, pues para comprarme Twitter, para gastarme el dinero y no comprarme Twitter mejor me compro Twitter, ¿no? Es Elon Musk, es Elon Musk, ¿vale? Es Elon Musk, el Elon Musk que no inventó PayPal y no inventó la mitad de las cosas que han dicho que ha inventado o que tuvo unos padres que le pusieron una vida muy fácil porque tenía una mina de esmeraldas y entonces le pusieron una vida bastante sencilla Hombre, así no ha sido, sí, sí, ha sido literalmente así Elon Musk dijo, pues por mis cojones compro Twitter y lo cambio y firmó un acuerdo para comprar Twitter y luego de repente dijo, ya no quiero comprar Twitter y Twitter le dijo, pues tú has firmado un acuerdo con que vas a comprar la empresa bueno, pero es que ya no quiero me da igual que no quieras, pues si no quieres te vas a gastar o te gastas el dinero y nos quedamos Twitter o te gastas el dinero y te quedas Twitter tú lo que tú prefieras lo que tú prefieras lo que tú prefieras o sea, la historia, quiero que sepáis gente que la historia de por qué Musk ha acabado comprando Twitter es literalmente por eso literalmente por eso ¿vale? literalmente por eso bueno, el otro día según parece según parece Elon Musk ha despedido a la jefa de censura en directo ¿un café? ah, Errador, muchas gracias ¿cómo no nos van a engañar si hay gente que se cree un vídeo editadísimo? ¿cómo no nos van a engañar los políticos? si no hacemos ¿cómo no nos van a engañar los políticos si nosotros, las personas no hacemos nada para evitar que nos mientan? y según tengo entendido no ha echado a la jefa de censura ni nada de hecho, ¿sabéis lo que pasó? saltó la noticia de que Elon Musk echó a la jefa de censura de Twitter y ¿sabéis qué es lo que pasó? que fue una persona disfrazada de la jefa de censura de Twitter a las puestas de las oficinas de Twitter y le estuvieron pues como haciendo una entrevista a esa persona pero creo que no la ha echado creo que no la ha echado yo que sé hay un lío espectacular hay un lío espectacular ¿vale? no la he echado todavía todavía entonces aún crece en el comunismo imagina cómo no nos van a engañar yo en realidad no he dicho nada de eso Elon Musk sabe que Twitter pierde dinero Twitter pierde dinero por todas partes Twitter es un pozo de dinero ¿vale? y Elon Musk de hecho una de las de las prepotencias con las que dijo que iba a que iba a comprar Twitter era para que Twitter fuera rentable y fuera una buena plataforma bueno ¿qué pasó? primero cuando entró a Twitter dijo va a volver la libertad de expresión a Twitter y hubo un montón de gente poniendo esvásticas nazis soltando comentarios racistas y dándole las gracias a Elon Musk a lo que Elon Musk tuvo que saltar y decir hola ¿qué tal? mira todavía no hemos cambiado las políticas de censura en Twitter así que nada téngalo en cuenta y un montón de gente que había puesto ese tipo de comentarios les banearon la cuenta porque me encanta ¿qué pasa aquí? que Elon Musk quiere seguir haciendo rentable esto bueno pues ha salido esta noticia yo pensaba que era meme cuando yo me he levantado esta mañana cuando yo me he levantado esta mañana he visto la noticia pensaba que era meme ¿sabéis cuál es la noticia? la noticia es que Twitter planea que aquellas cuentas verificadas paguen 20 dólares al mes ¿quieres tener tu cuenta verificada? bueno pues yo te añado el Twitter Blue el Twitter Blue es por ejemplo eso que tienes para para poder editar los tweets y tienes que pagar 20 pavos al mes las cuentas verificadas tienen que pagar 20 pavos al mes si quieren estar verificadas apagar si yo no estoy verificado y lo he intentado varias veces pero no estoy verificado ¿qué os parece? ¿qué os parece? la buena rentabilidad la buena rentabilidad 20 escúchenme escúchenme el comunismo no sé si funciona pero el capitalismo jodes 20 pavos para soy yo si eres tú 20 pavos hostia capitalism at his ¿cómo es? at his finest se suele decir joder hermano joder hermano es espectacular esto es espectacular van a intentar poner si nos estamos comiendo un montón de publicidad en Twitch la cantidad de publicidad que nos vamos a comer en Twitter gente para que Twitter sea más rentable es una locura y mira que yo lo estoy notando últimamente si fuese un pago único me parecería hasta bien ya pero con 20 20 pavos por verificarte una única vez es que me parece bueno su empresa es un normal si no te gusta vete al otro Twitter digo yo ¿tú los pagarás? que yo no estoy verificado lo que no sé es cómo pretende sacar 44.000 millones para si quiere recuperar el dinero buena pregunta mejor pagar los 20 que el comus lo puedo entender entonces ¿cómo sabemos que eres tú? buena pregunta ¿para qué sirve estar verificado? pues creo que tienes un sistema más de verificación y poco más ¿y los pagarías? ¿20 euros al mes por estar verificado? no no tengo si no me ha pasado a mí nada pero yo entiendo que cualquier random podrá pagar los 20 euros para verificarse pues no lo sé pues no lo sé no tengo ni idea no tengo ni idea de cómo funcionan esas cosas si tuvieras el verificado ¿lo pagarías? no la verdad es que no o sea me gustaría pagar el Twitter Blue me gustaría pagar el Twitter Blue pero poco más yo no quiero ser yo gratis yo no quiero ser yo gratis imagínate pagando yo de verdad que bueno el otro día no sé si lo sabéis pero Elon Musk ordenó a creo que a la gente no sé si era la gente de programación que que imprimieran todo el código que habían hecho creo que en el último mes o en los últimos dos meses que imprimieran el código que imprimieran el código que habían escrito para hacerle una revisión imprimirlo gente imprimir código me cuesta creerme yo he visto como cuatro o cinco noticias con eso ¿sabes cuál es el mayor verificado? el que tengo ahí colgado lo de imprimirlo es falso la review es verdad y optativa pero hay fotos de empleados de Twitter con los papeles impresos o sea o sea lo que pasó fue enseñadme la noticia que yo he leído es le pas y yo creo que es una medida de presión para que la gente se sienta presionada y observada o para que se vaya la gente o para que se vaya la gente y luego lo que sí que hicieron fue cuando vieron que era un pifostio lo que hizo Musk creo que fue llamar a técnicos de Tesla para que fueran a para que fueran a revisar el código y Musk programó Paypal entero no puede revisar código fijaos hasta donde llegan las mentiras de la campaña de los ricos que Musk no programó Paypal Musk compró Paypal cuando no se llamaba Paypal y le cambiaron el nombre pero Musk no programó Paypal fijaos hasta donde llegan las mentiras Pablo Harden muchas gracias la cosa es que la review está hecha por ingenieros de Tesla no gente de Twitter es correcto eso es lo que estaba comentando la noticia está aquí mira esta es una Twitter engineers les han dicho de imprimir de 30 a 60 últimas líneas de código para que se las puedan enseñar a Elon Musk ah bueno le dijeron imprímelo y le dijeron luego lo dijeron no lo hagas y luego fueron los ingenieros de Tesla a revisarlo sí yo creo que va a chocar a Twitter debería tomar medidas para que crezca la red no te estoy no te estoy entendiendo la empresa de Musk se fusionó con Paypal y se hizo socio en realidad creo que la compró creo que Musk tenía una empresa parecida a Paypal lo que pasa es que compró una que era mejor que Paypal y ya está pero cómo te vas a revisar el código de un ingeniero de Tesla si no es el mismo lenguaje no van a entender nada yo no sé si es el mismo lenguaje o no porque no iba a ser el mismo lenguaje yo no sé cómo funciona y encima si no tienes puesto esto para el creo que el 7 va a despedir a la gente que está haciendo esto no no hoy no estáis hablando español ninguno no 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 hoy no estáis hablando nada en español la verdad es que no alguna idea de Musk que es buena a mí el tema Tesla me encanta con sus muchos defectos pero en general son un disparate ni idea yo no tengo ni idea pero que vamos que ya hemos dicho aquí muchas gracias como ya hemos dicho aquí en muchas ocasiones este pavo no ha inventado prácticamente nada lo que pasa es que se ha rodeado de una propaganda espectacular y en este caso más todavía ¿sabes? es decir en este caso o sea el pavo ha tenido que comprar Twitter porque porque es bobo eso en términos de programación es absurdo todas las empresas tienen repositorios de código donde se lleva un histórico de los cambios subidas de código donde se puede ver más fácilmente con info de quien sube el código fechas, cambios, etc supongo que sí un GitHub ¿no? ¿estamos hablando o de qué estás hablando? ¿cómo no van a saber leer C++ esta gente que son ingenieros? bueno a lo mejor no saben pero no tengo ni idea pero vamos es un bocas el pavo es un bocas y le pretende y pretende hacer que sea rentable a toda costa pero que hay pretende que Twitter sea rentable a toda costa veremos a ver gente si no desaparece Twitter veremos a ver gente si no desaparece Twitter decir que han hecho casi nada Arfecat no ha hecho casi nada veremos a ver veremos a ver si si esto no lleva a la desaparición en sí de Twitter porque vaya vaya espectáculo vaya espectáculo vaya espectáculo vaya espectáculo hay más rumores de Leck de Leck sí hay uno hay uno hay un rumorcito por ahí muy fresco pues le deberíamos un gran favor a Elon Musk sí verdad si desaparece se pierde mucho pues cuidado nada tan malo no es entonces qué cabrones sois eso es un poco cabrones eso es un poco cabrón Peter 2 es un poco cabrón